estimados colegas en este vídeo les voy a presentar la experiencia de aprendizaje número 8 del primer y segundo grado del nivel primaria que tiene como título una propuesta tecnológica para mejorar la comunicación entre las personas pero antes colegas quiero pedirle que compartan el vídeo y se suscriban al canal vamos a ver esta experiencia de aprendizaje bien colegas aquí tenemos la experiencia de aprendizaje número 8 del tercer ciclo una propuesta tecnológica para mejorar la comunicación entre las personas completamos los datos generales de la institución educativa duración del 19 de septiembre al 7 de octubre de 2022 las áreas que se integran en esta experiencia de aprendizaje son ciencia y tecnología personal social y comunicación componentes tenemos la situación significativa con la pregunta reto no qué propuesta puedo hacer para mejorar el funcionamiento del celular la radio o la tv para que en mi familia o en mi comunidad de la persona pueden comunicar mejor se puedan comunicar mejor entonces estimados colegas esta experiencia de aprendizaje número 8 va a responder a esta pregunta que es el reto bien luego tenemos los propósitos de aprendizaje tenemos el área y las competencias que vamos a trabajar en esta experiencia prensa que tenemos el área de ciencia y tecnología comunicación y personal social asimismo tenemos las competencias transversales tenemos el enfoque transversal con el enfoque búsqueda de la excelencia con el valor flexibilidad y apertura el producto de esta experiencia de aprendizaje de aprendizaje del tercer ciclo es un diseño tecnológico creativo que mejora el funcionamiento de la radio la tv o el celular para que las personas se puedan comunicar mejor bien entonces tenemos aquí el producto de la experiencia de aprendizaje tenemos la matriz de evaluación tenemos la matriz de evaluación actividad número 1 indagamos sobre los cambios de los aparatos tecnológicos para la comunicación en esta actividad deberás guiar a tus estudiantes para que comprendan el reto de la experiencia de aprendizaje asimismo para que identifiquen la información sobre cómo se comunicaban nuestros antepasados describan los cambios y permanencias que se dieron en los aparatos tecnológicos de comunicación y expliquen a partir de la lectura de diálogos y diversos textos por qué cambiar bien tenemos las áreas que vamos a trabajar en este primer grupo de actividades las competencias que se van a trabajar los criterios con la cual vamos a evaluar la producción de los estudiantes el nombre de las actividades y la producción o actuación de los estudiantes y el instrumento de evaluación que vamos a utilizar bien actividad número 2 segundo grupo de actividades vamos a ver actividad número 2 explicamos los beneficios y las consecuencias de los aparatos tecnológicos de comunicación en nuestras vidas en esta actividad guiarás a tus estudiantes para que comprendan la importancia de los aparatos tecnológicos en nuestras vidas y además para que expliquen los beneficios y las consecuencias en la salud tenemos las áreas que vamos a trabajar la competencia que se va a trabajar en cada área los criterios de evaluación con la cual vamos a evaluar la producción o actuación de los estudiantes el nombre de las actividades y la producción o actuación de los estudiantes y el instrumento de evaluación que vamos a utilizar bien aquí están el segundo grupo de actividades tercer grupo de actividades vamos a ver que nos dice actividad número 3 diseñamos una solución tecnológica para mejorar el funcionamiento de un aparato tecnológico en esta actividad ayudarás a tus estudiantes a diseñar y construir una solución tecnológica usando dibujos o esquemas ello a partir de que hayan comprendido como ocurre la comunicación mediante el teléfono bien aquí están una vez más las áreas ya que se van a trabajar las competencias los criterios de evaluación el nombre de las actividades y la producción o actuación de los estudiantes y el instrumento de evaluación que vamos a utilizar bien y luego tenemos la secuencia de las actividades como ya sabemos para obtener el producto que deseamos en la experiencia de aprendizaje tenemos que seguir la secuencia lógica de las actividades tenemos aquí el grupo de actividades número 1 grupo de actividades número 2 y el grupo de actividades número 3 y luego tenemos el planificador de actividades empezamos el lunes 19 de septiembre y terminamos en este caso el viernes 7 de octubre como sabemos ha sido declarado feriado largo y aquí prácticamente estamos terminando el tercer trimestre porque de ahí a partir de lunes 10 empieza la cuarta semana primera segunda tercera cuarta empieza el cuarto bloque de la semana de gestión vamos a ver aquí la calendarización un momento bien vamos a ver entonces del 10 de octubre al 14 de octubre es el cuarto bloque de semana de gestión colegas bien y así mismo estaría terminando el tercer bimestre y el 17 de octubre empezaríamos con el cuarto bimestre hasta el 16 de diciembre bien colegas y por último tenemos los recursos y materiales que hemos utilizado para elaborar esta experiencia de aprendizaje bien colegas abajo en la descripción del vídeo voy a dejar el enlace drive para que puedan descargar este material esta experiencia de aprendizaje y los recursos antes de terminar una vez más les voy a pedir que compartan el vídeo y se suscriban al canal gracias colegas bien colegas